Oración de la noche En mi angustia Clamo a Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Heme aquí, Señor Aquí, Señor, encontrándome contigo Ahora que puedo alcanzar la tranquilidad Y el silencio en mi corazón y en mi alma Donde un día largo, agitado Un día Donde muchas cosas ocurrieron, Señor Y donde muchas que yo esperaba No todas ocurrieron, Señor Un día en el que te pude recordar en varios momentos Un día, Señor, en que Tuve que poner a prueba la paciencia La misericordia El amor Porque Tú me estás enseñando, Señor Porque Tú me estás permitiendo agradarte Bendito Jesús Señor Después de este día, mi amado Señor Que mejor regalo Que postrarme aquí ante Ti, mi Dios eterno y gran Señor Para decirte gracias, Señor Gracias por esta nueva oportunidad que me diste Gracias, Señor Por cada instante y por cada momento Sé que eres mi buen pastor Y que de Tu mano, Señor Nada me faltará Ahora, Señor, en fe Y porque te quiero, Señor Sé que estás aquí a mi lado Porque Tu promesa Es estar en medio de nosotros Cuando estamos Unidos en oración Ven, Señor Jesús Toma mi mano Y húngeme con la fuerza de Tu amor, Señor Bendíceme Y cólmame de Tu gracia Para que este tiempo, Señor Que quiero compartir contigo Haga en mí grandes maravillas Para que Tu amor, Señor Transforme Mi soledad y mi tristeza En gozo y en alegría Para que las tinieblas se disipen Y vuelva a brillar la luz del sol, Señor Para que la tempestad, Señor Obedezca Tu mandato de apaciguarse Para que Tu amor, Señor Llene los vacíos de mi alma Y de mi corazón Oh, glorioso Dios Yo Te alabo y Te bendigo, Señor En este momento en que llenas mi vida Con Tu presencia Donde después de un día bulloso Esos días bulliciosos Todos en que sentimos que no terminan Donde vemos al mundo Todos agitados en una carrera Todos en una actividad Todos sumidos En un mundo muy distinto al Tuyo, Señor Y anhelo que Que muchos Podamos tener Tu gracia Y Tu amor Para que Descubriéndote, Señor Conociéndote Y llegar a amarte Oh, Jesús Amadísimo Podamos Retomar un norte En nuestra vida Que demos verdadero valor Al amor Que demos verdadero valor A ese abrazo De un hermano De un sobrino De un tío De papá De mamá De abuelito De abuelita De esa nana Que nos cuidó Con tanto amor Y de tantos Que ya no están En medio de nosotros Ayúdanos, Señor Ayúdanos a apartarnos De esa bulla del mundo Y aquí, Señor En Tu presencia Y en este silencio profundo Contigo Donde sólo mi alma, Señor Se encuentra contigo En la pureza de Tu amor En la verdad de Tu promesa Porque estás aquí En este instante Amado Jesús Y estás haciendo Grandes maravillas En mi corazón En mi mente En mi lengua En mi alma En mi manera de actuar En mi manera de responder Ven, Señor Ven Ven Y de esa manera Tan milagrosa Que Tú todo lo transformas Obra grandemente En este cuerpo, Señor Manchado por el pecado Agobiado por el peso De la cruz Y los golpes Del camino, Señor Hoy quiero Ante Ti Oh, amadísimo Jesús Decirte que me duele Cada vez que te falto, Señor Así como me duele Fallarle a mamá O a papá A Ti, Señor Sé que te vengo fallando Y sé que poco amor Te he dado Y poco amor He compartido Contigo Pero heme aquí, Señor Postrado ante Ti Suplicante Bendigo de Tu amor, Señor Escucha mi clamor Oh, Dios bendito Agrade a Ti Mi oración Esta que Que antes de dormir Vivo con la alegría Saber Que es Jesús mismo Quien está aquí Con esa alegría De saber Que es Tu amadísimo Hijo Padre bueno En medio de nosotros Para que mi oración Llegue hasta Tu santo trono Te ruego, Señor Bendito y eterno Que Tu serenidad Me envuelva En esta noche Que mi cuerpo Y mi alma Sean amparados Por la divinidad De Tu amor Y de Tu poder Que Tus ángeles Custodien mi cuerpo Y mi alma Que Tus ángeles Aquí, Señor En este instante Sean testigos De Tu voluntad Para custodiarnos Y para protegernos Y para defendernos Que con Tu poder De Dios y Señor Alejes todo mal De mi alrededor Aparta también De mí Y de mi familia Todo peligro Toda acechanza Toda perversidad Toda perversidad Aparta, Señor De mi vida Aquellos lobos Disfrazados De ovejas Que nuestro Señor Jesús Anunció Y que nos pueden Acechar Que todo aquello Que todo aquello Oculto Perverso Y maligno Sea desvanecido En Tu nombre Amadísimo Señor Jesucristo Señor Tú bien sabes Es que no soy Que no soy perfecto Que no soy perfecto Sino que por el contrario Señor Terco Testarudo Sordo Y por eso Y por eso Señor Quiero decirte Hoy perdón Perdón Cuando no he podido Perdonar Perdón Cuando sé que tengo Esto pendiente Y aún no he podido Dar ese paso adelante Para encontrar Tu gracia Y me des la fuerza Para enfrentarlo Para abrazar Aquel hermano Con el que tengo Alguna discusión Pendiente Para abrazar Aquel hermano Que ofendí Para abrazar Aquel amigo Aquel familiar Aquel vecino Aquel compañero De trabajo Donde la soberbia Me arrebató Donde fui Ofensivo Injusto Y poco cristiano Señor Padre Ven a lavarme De tantas miserias Mi Señor Que muchas veces Ni veo Más que por tu gracia Y por tu amor Mira Señor Si a las personas Que están a mi alrededor Hoy les herí Con una mirada Con un gesto Con una palabra Con un desaliento Y perdón Señor Si no pude dar amor Si no abracé Con alegría Si no saludé Con esa cara Que Jesús Anhela De gozo Y de confianza Y llena de esperanzas A pesar de la adversidad Y de la tiniebla Porque sé que tú Estás conmigo Señor Y me aferro A ti Me aferro a ti Oh Dios Bendito y eterno Y clamo De tu misericordia Misericordia Gracias Dios amado Por este día Que me permitiste Vivir Gracias por cada bendición Que me regalaste Colmada De todas esas cosas Maravillosas Que pueden venir De tu mano Gracias Gracias Porque tengo mi familia Y gracias porque Me diste también La oportunidad De disfrutarlos Gracias Dios Señor bueno Gracias por todas las veces Que hoy Me acordé de ti Y pensando en ti Sentí fuerzas Gracias Señor Gracias porque Me permites Ganar dignamente Mi pan de cada día Con mi sudor Gracias Señor Porque solo tú Eres quien Todo lo permite Gracias oh Dios Por todo Cuanto en este día Que no vi Pero que sé Que hiciste En mi favor Y en favor De los míos Gracias porque Tuve pan En mi mesa Señor Cuando hay tantos Que mueren De hambre Y desnutrición Señor De enfermedades Y de pestes Hoy te pido Por todos ellos Por los que no tienen Por los afligidos Por los menesterosos Por los que hoy Señor No tienen un pan En su mesa Por ellos te ruego Dios Por ellos a ti Elevo mi plegaria Señor Y postro rodilla Para que tu amor Señor Alcance Aquellos corazones Más tristes Más solitarios Aquellos corazones De hermanos Que muchas veces Descuidamos Y ni siquiera Notamos Y cuánto dolor Causamos En esas almas Señor Señor Perdón Cuando no se dará amor Perdón Señor Cuando no se recibir Tu amor Perdón Señor Jesucristo Por la dureza De mis respuestas Por la dureza De mis actos Por la dureza De mis palabras Perdóname Cuando no abrazo Y con amor En tu nombre Llevo alegría Y humildad Y fuerzas Pero tengo que decirte Mi amado Señor Gracias por este momento En que me permites Reunirme contigo Gracias porque eres Tu amadísimo Señor Jesús Quien está aquí ahora En este momento Quien prometió Estar en medio De nosotros Y me refugio En ti Jesús Y abro mis brazos Para que Me permita Señor Abrazarme a ti Ven Jesús Ven a darle Pasa mi alma Señor Ven Jesús Ven amadísimo Señor Tú que eres Tú que eres El amor Mismo A ti no puedo Negarte Señor En esta noche En este instante En este otro día Más que me regalas No puedo negarte Que hay dolor En mi corazón Y que hay tristeza Y hay angustia Y hay miedo Señor Y no quiero perder La esperanza Dios Porque sé que Tú Estás allí Dándome fuerzas Para seguir Y a ti Quiero sentirte En cada momento De esos momentos Difíciles Y gozarme Contigo En los momentos De alegría Y celebrar Y celebrar Juntos Que tu Señor Nunca me abandonas Que tu nunca Señor Desprecias Un alma arrepentida Y un corazón Contrito Jesús Tu viste hoy La tristeza Que embargó Mi corazón En este día Tu viste Señor Que no tuve El amor Para responder A ese ser querido Y respondí Feo A mi hijo Y a mi hija Señor Inunda Mi vida De tu amor No quiero Seguir siendo Atormentado Por el maligno Arrancando de mi La esperanza La alegría El gozo El amor El amar Porque tu eres El amor Mi Dios En este instante Padre Rodillas postro Ante ti Bendito Señor Para aclamarte Sediento Como mendigo De tu amor Ese amor Capaz de sanar Ese amor Que es esa fuerza Que mueve Al mundo Señor Y nos mueve A cada uno De nosotros Sana Señor Mi corazón Sana mi alma Sana mis heridas Sana mis lesiones Y tu hermano Dile que quieres Que te sane En este instante Jesús está derramando Gracia Créelo Y dile Dile Jesús Aquí estoy Háblale Cuéntale 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 Cuál es tu Tristeza Cuál es ese motivo Que te arranca La paz Cuál es tu miedo Y cuál es tu impaciencia Y háblale Con amor Y pídele Con confianza Él es amor Y Él todo Lo puede cambiar Y Él solo Quiere ver En nosotros Un corazón Que verdaderamente Cree en Dios A pesar de que No podemos verle Por ahora Pero que un día Creamos O no creamos Lo vamos a ver Porque de seguro Que vamos a poder ver Lo maravilloso De ese reino Y que Por nuestra desobediencia Por nuestro desamor Por nuestro poco interés En conocer de Dios Y seguir a Cristo Y si no actuamos A tiempo Quizás podamos perderlo Una vida nueva Y eterna Donde vive Dios Y donde nos reuniremos Algún día Con nuestros seres amados Aquellos que lograron Entrar a aquel reino Y vamos a aclamar A Dios Con confianza Por aquellos hermanos Que en el purgatorio Están esperando Tus oraciones Y las mías Para aclamar La misericordia De Dios Para que ellos También puedan Entrar al cielo Y dile a Dios Dile a Dios Que extrañas A ese ser amado Que fue llamado Por nuestro Señor Y que quizás Aún no puedas Entender Y dile perdón Por no poder Comprender La voluntad De Dios Dile Padre Perdón Por no poder Aceptar Tu voluntad Con dignidad Con amor Con confianza En Ti De saber Que en Tus brazos Está mejor Señor Aquí me doblo Ante Ti Amado Dios Para que sanes Mi corazón Para que me perdones Tanta falta De fe Y de amor Y para que Mis fuerzas Señor Sean restauradas Hermoso Y bello Jesús Te pido Perdón Por todos Los hermanos Alrededor Del mundo Que no piden Perdón Por todos Los hermanos Alrededor Del mundo Que no te Conocen Perdón Porque mi familia Quizás Tampoco te trata Como Tu esperas Señor Y hasta Nosotros mismos Señor En tantas ocasiones Sabiendo De Tu presencia Te ignoramos Y poco amor Te damos Señor Desde este momento Amado mío Quiero Quiero poder vivir Mi vida Con esta alegría Tan grande Que Tu me das Cada vez Que me encuentro Contigo En estos momentos De oración Mi corazón Señor Se regocija Mi corazón Inunda Mi alma Y mi mente Porque Tu amor Lo inflama Señor Jesús Porque Tu amor Logra Calmar La angustia Y el miedo Porque Tu amor Es esa fuerza Maravillosa Que la oscuridad La convierte En esa luz Brillante Y la tristeza En una alegría Desbordante Y la alegría Inunde La confianza Llena de esperanzas Oh Dios Bendito Gracias Señor Porque en estos momentos Contigo Me llenas De esa fuerza Divina De Tu espíritu Amado Amor Puro Fuerza Divina Restauradora Sanadora Liberadora Te pido Señor Que desaliento A mi espíritu Así como Con un soplo Diste vida A aquellos huesos Señor Da vigor A mi cuerpo Y entusiasmo A mi vivir En esta noche Amadísimo mío Dios eterno Que descansó En Tus brazos Te entrego Todas mis Preocupaciones Aquí las dejo Ante Ti Y me dispongo Señor Con plena confianza Dormir En Tus hermosos Brazos Santos Y divinos Aquí Con mi ángel Guardián Y con Tu amor A mi lado Señor Lléname de paz Amado Dios A Ti Porque ¿Quién como Tú? ¿Quién mejor que Tú? Nadie como Tú Nadie como Tú Nadie me ama Como Tú Ni nadie Nunca podrá Amarme Como Tú Y hoy Quiero comprenderlo Y creerlo Señor Y te rogamos Y te rogamos para que Nuestra familia Nuestros amigos Nuestros vecinos Tus pueblos de la tierra Puedan descubrirte Y puedan creer Y puedan creer que en estos momentos Tú todo lo puedes Tú todo lo puedes Y si Tú quieres Tú puedes Yo creo en Ti Jesús Yo creo en Ti Porque eres el Salvador El que me devolvió la esperanza El Mesías El que anunciaron los profetas Eres el Hijo Eres el Hijo de Dios Y mi Señor Te pido Señor Con todo el amor Y el respeto De Dios Que un Hijo Puede tener Hacia su Señor Padre Y todopoderoso Me ayudas en esta noche A conciliar un sueño Lleno de paz Donde mis penas Se disipen Donde mi angustia Ya no pueda perturbar Mi alma Ni mi corazón Donde mi miedo Señor Tú lo saques Donde mi soledad Tu amor La inunde Y de Tu mano Hazme sentir Acompañado Y seguro Dios Ayúdame a dormir Plácidamente Durante esta Y todas las noches Alejando los tormentos Que se quieran asomar No permitas Que el maligno Nos arrebate la paz Una vez más Y deja que Tu bendición Descienda Cual mágico Y tierno sueño Que se posa en mí Así como Son todas tus maravillas Que todo lo creas En un instante Todo lo cambias Y lo transformas En un instante Así como a tantos Sanaste Señor Cuando caminabas En aquellos pueblos Como el Hijo de María Permite Padre celestial Eterno y bendito Que Tu tierna luz De amor Ilumine mis horas De sueños Ilumine mis planes Ilumine Toda mi actividad De mañana Y hagas Y hagas Que pueda tomar siempre La más sabia Oportuna Y bendita decisión En todas las que tenga que tomar Y Tu estés allí En cada una de ellas Guiándome Y mostrándome Señor El mejor camino Y regálame un descanso Reparador Para que en cada nuevo Amanecer Pueda despertar Con salud Con fortaleza Con una vida Y energía Dignas de un Hijo Tuyo Para enaltecer Tu santo Y poderoso Nombre Amadísimo Señor Señor bueno Jesucristo Padre Dios Protégenos Y defiéndeme En esta noche De todo mal sueño De toda pesadilla De todo peligro Que se pueda acercar Y deja que la luz De Tu santo reino Ilumine mis sueños Déjame soñar Señor A Tu lado Amándote Adorándote Bendiciéndote Déjame soñar Señor En aquel paraíso Maravilloso De inmensidad Incalculable Donde reinas Tu Señor Y gracias Porque me has llamado A ser parte De ese reino Y gracias Porque te has fijado En mí Pecador e indigno Y que poco amor Te demuestro Gracias Gracias Y sigue obrando En mí Para que yo pueda Llenar mi vida Con Tu presencia Y que ya no No haya nada Ni nadie Capaz de hacerme Sentir triste Desesperanzado Enojado Sabiendo que Tú estás Conmigo Señor Amado Señor Te agradezco Tanto Porque al solo Nombrar Tu santo nombre Desaparecen Todas las perversidades Y las preocupaciones Los malos sueños Y toda presencia De angustia O preocupación Que pueda haber En mi vida Porque con solo Nombrarte Señor Logro alcanzar Serenidad Con Tu manto Me has cubierto Y bendecido Para que ningún mal Pueda perturbar Mi calma Porque has alejado Todo Ente maligno De esta casa De mi vida De mi empleo De mi pueblo Dejando Tu sola presencia Impregnada De tu amor Y de tu paz En mi vida En mi hogar En mi familia En mi pueblo Y en todos cuantos Me voy a cruzar Mañana en el camino Oh amadísimo Señor Bendito y eterno Redentor El mundo Se ha callado En una noche Donde la tiniebla Se apodera Señor Y donde los peligros Del mundo Acechan Por eso Me refugio En Ti Y aquí Al pie De mi cama Antes de dormir Señor Permíteme sentir Tu perdón Permíteme dormirme En paz En Tus manos Señor Deposito Mi fatiga Y la lucha Y muy especialmente Quiero poner En Tus manos Señor El que me des La sabiduría La humildad Y la posibilidad De hacer las paces Con todos los hermanos Con los que tengo Algo pendiente Que yo pueda Imitar a Cristo Padre Te ruego En Su santo nombre Que yo pueda Pedir perdón Con humildad Y con profundo Arrepentimiento Que yo pueda Volver a amar Señor Que yo pueda Volver a sonreír Que yo pueda Anhelar Desesperadamente Cada noche Después de un largo día Para encontrarme Contigo Amado Jesús Para llenarme De Tu divinidad Y de Tu presencia Para que con Tus ángeles Y el Espíritu Santo Me des fuerzas Me des vida Me des salud Y alegría Y esperanza Y fuerzas Para hablarle Al mundo De Ti Amado Dios Ten piedad De mi Señor Y de todos Los que a Ti Claman De Tu misericordia Perdón Señor Tengo que decirte Una y otra vez Porque te fui Infiel Porque pronuncié Palabras Vanas Porque me arrebató La impaciencia Porque Fui espina Para alguien En mi camino Y porque no Y porque no supe Hablar de Ti Y porque no te amo Como esperas Perdón Señor Y mira Cuanta paz Me das Cuando tan solo En un instante Puedo hablar contigo Y escúchame Señor Ahora Ahora mira Mira mi interior Mira mi corazón Mira mi cuerpo Mira mi mente Mira mi lengua Mira Señor Como me siento Tu puedes ver Mis alegrías O mis tristezas Tu puedes ver Mis miedos Tu puedes ver Mis angustias Tu puedes ver Mi soledad Aunque todos crean Que no hay soledad Porque Tú Todo lo puedes ver Y ante Ti Divinísimo Padre En el nombre de Jesús Me postro para que Me bendigas Me sanes Me liberes Me restaures Me devuelvas Las fuerzas Y la esperanza Y permíteme poder Amar de nuevo Señor Permíteme poder Volver a creer Porque si Tú Tú perdonaste Señor Yo quiero perdonar Yo necesito Poder Perdonar Por la salvación De mi alma Para gloria Tuya Señor Bendito y eterno Dios Gloria Aleluya Aleluya Señora Gloria Y alabanzas A Tu nombre Señor Gracias por ese aire Que respiro Señor Gracias porque Mi cuerpo funciona Y porque puedo comer Y porque puedo caminar Y porque puedo ver Y porque puedo sentir Y porque Me has permitido Conocerte Señor Sino que esperanza Tendría mi vida Ese último día De mis días Aquí sobre la tierra Hoy sé Señor Que un reino Nuevo y maravilloso Me espera Y que anhelo Vivir mi vida Cada uno de mis días Aquí en la tierra Así como esperas Tú Que ame Que haga el bien Que perdone Que lleve Tu verdad Al mundo Y que no me Engrandezca Delante de ninguno De mis hermanos Sino que por el contrario Muestre compasión Y misericordia Y deseos de servicios Como el Maestro Señor Jesús Señor Quiero encomendarte En esta noche Las necesidades De aquellos Mis hermanos Y amigos Familiares Y conocidos Que se encomiendan A mis oraciones Hoy Señor De una manera Muy especial No quiero ir a dormir Sin también Dejarte La angustia De cada uno De ellos Tú las conoces Tú conoces Su dolor Yo te ruego Que te puedan Conocer Que puedan Sentirte Y devuélveles La esperanza Y sobre todo Conversión En sus corazones Conversión Para que entonces En ellos La fuerza De tu amor Restaure La fuerza De tu amor Llena de esperanzas Porque así Y sólo así Señor Nuestras vidas Toman un sentido Verdadero Aceptándote Amándote Creyéndote Buscándote Conversando contigo A través de la oración Y cada día Y cada día Una mejor Y más estrecha Relación Hasta que Ese día En que vea Tu rostro El día Que me llames De este mundo Dios Pueda yo Amadísimo Amadísimo Mío Postrarme Ante ti Gracias Señor Gracias Amadísimo Dios Gracias Por todas Las cosas Bellas Y por Todas las Gracias Que nos Has dado Gracias Por cada Momento Alegre Con nuestra Familia Gracias Por cada Momento De mi Niñez Bonito Y Gracias También Por los Duros Porque Me han Enseñado Y me Han Hecho Fuerte En la Vida Si quizás Hubiera Estado Más Cerca De ti Señor Mi Corazón Y mi Mente Entonces Quizás Todo hubiera Sido Distinto Por eso No quiero Apartarme De ti Porque Si muchas Son nuestras Ofensas Y nuestras Deudas Infinito Es tu Amor Infinito Es tu Perdón Y tu Misericordia A la Sombra De tus Alas Padre Nuestro Abríganos Y quédate Junto A nosotros Y bendícenos Tu Señor Que Ilumines La Noche Y haces Que Después Las Tinieblas Brillen Por la Luz Del Sol Haz Que Durante La Noche Que Ahora Comienza Nos Veamos Exentos De toda Culpa Y que Tu Poder De Perdonar Lave Nuestra Alma De Todo Pecado De Toda Mancha Libre Nuestra Carne De Toda Culpa Y De Toda Pena Para Que Mañana Podamos Comenzar Un Nuevo Día Lleno De Tu Amor Para Que Podamos Comenzar Un Nuevo Día Con Alegría Un Nuevo Día Sabiendo Que Eres Un Dios Maravilloso Y que A pesar De Lo Peor Que Nos Pueda Pasar Aquí En Esta Tierra En Este Mundo De Los Hombres Estamos Llamados A Aquella Nueva Vida Si Creemos Que Vamos A Perder Esta Pues Vamos A Continuar Allá En Tu Presencia Y Tenemos Tenemos Que Luchar Por Creer Lo Dios Y Te Rogamos Ayúdanos Porque Tú Puedes Poner En Nuestro Corazón Con Tu Infinito Poder Esa Plena Confianza Jesús Amado Acaba El Día Y Me Toca Despedirme De Ti Y Que Más Anhelo Deseo Que Poder Seguir Contigo Señor Pero Tú También Quieres Que Yo Descanse Y que Mi Cuerpo Y Mi Alma Reposen Y Gozoso Señor Y Agradecido Por Este Tiempo Contigo Me Despido Por Esta Noche Y Si Olvidé Señor Decirte Algo Y Si Olvidé Pedirte Por Alguien Que Necesita Tanto En Este Momento Por Esa Persona Que En Cualquier Lugar Del Mundo En Este Instante Urge De Tu Ayuda Y De Tu Auxilio Tócalo También Te Pueda Conocer Quiero Ir Por El Mundo Señor Hablando De Ti De Tu Vida De Tu Verdad De Tu Presencia En Medio De Nosotros Cristo Quiero Gritarle Al Mundo Que Estás Vivo Y Que Te Voy A ver Algún Día Y Que Todos Todos Y Todas Las Generaciones Estamos Llamados Para Mirar Un Día Cara A Cara Al Hijo De Dios A Dios Mismo El Día De Ese Gran Juicio Señor Plenamente Confío Siempre En Ti Buenas Noches Señor Bajo Tu Dulce Mirada Y Tu Cuidado Nos Encomendamos Señor Recuerda En Ti Deposito Mis Necesidades Mis Ansiedades Y Lo Que Me Ha Preocupado Tanto En Estos Últimos Días Que Tu Bien Conoces Señor Te Lo Entrego Quítame La Angustia Y El Miedo Y Que En Mi Señor Se Haga Tu Voluntad Y Que Tu Amor Y Tu Compasión Me Devuelvan La Fortaleza La Confianza La Fuerza Y La Esperanza Porque En Tu Reposo Encuentro Paz Y Necesita Mi Alma Solo La Encuentro En Ti Señor Por Eso Amadísimo Jesús Al Dormir Entregó Todas Mis Cargas Ante Tu Divino Trono Confiando En Tu Poder Para Cuidarme En Tu Gran Misericordia Y En Tu Gran Bondad Y Que Mañana El Sol Brille Desde Lo Alto Que Ese Sol Y Esa Luz Divina De Ese Nuevo Día Ilumine Mi Caminar Ilumine Mis Ideas Ilumine Mis Pensamientos Restaure Mis Fuerzas Tú Eres Lo Más Hermoso Señor Que Ha Acorrido En Mi Vida Solo Tú Eres Dios Solo Tú Puedes Protegernos Y Librarnos Solo Tú Puedes Llenarme De Valor Y Solo Tú Me Guías Por El Buen Camino Tú Me Das Tu Protección Me Salvas Mi Señor Con Tu Gran Poder Y Me Concedes La Victoria Gracias Señor Dios Gracias Divino Jesucristo Gracias Señor Poderoso Y Eterno Rey Tú Eres Señor Mi Fuerza Yo Te Amo Tú Eres Señor Mi Refugio Te Necesito Tú Eres Mi Protector Tú Eres Mi Libertador Tú Eres Mi Lugar De Reposo Eres Mi Dios Eres Esa Roca Fuerte Que Me Protege Eres Señor Mi Más Alto Escondite Tú Señor Eres Digno De Toda La Alabanza Y Para Ti Es Toda La Gloria Y Cuando Te Llamo Tú Me Salvas De Mis Enemigos La Muerte No Podrá Alcanzarme Señor Porque En Ti Tengo Vida La Muerte Quiso Envolverme En Sus Lazos Pero Encontré En Ti La Poderosa Fuerza Liberadora En Mi Angustia Llamé Al Señor Pedí Ayuda A Mi Dios Y Él Me Escuchó Desde Su Santo Templo Porque Mis Gritos Llegaron A Sus Oídos Y Su Ayuda No Demoró Su Auxilio No Tardó Para Que Hoy Yo Pueda Decirte Gracias Bendito Señor Porque Tú Haces Temblar Señor La Tierra Cuando Hablas Y Cuando Con Tu Poder Y Tu Ira Señor Reprendes Hoy Ante Ti Me Postro Ante Ti Divino Señor Clamo Compasión Eres Fuerza Y Eres Vida Y Eres Mi Dios Y Eres Mi Todo Te Doy Gracias Gracias Infinita Señor Porque Mi Vida Comienza A tomar Un Poco De Sentido Cuando Siento Tu Presencia Porque Mi Angustia Y Mi Tormento Y Mi Miedo Y Mi Soledad Se Disipan Es Algo Maravilloso Que Pasa En Mi Vida Dios Me Has Devuelto La Fuerza Oh Dios Bendito Levanto Mis Manos A Ti Oh Padre Para Que De Lo Alto Señor Lleguen Sobre Mi Bendiciones Para Que Desde Lo Alto Llegue Sobre Mi Tu Amor Para Que Desde Lo Alto Tus Dones Y Frutos Sagrados Obren Grandemente Hagan Grandes Proezas Y Maravillas En Mi En Mi Familia En Mis Planes En Mis Proyectos En Mis Bienes En Mi Relación Contigo Señor Dios Señor Ahora Bendíceme Y Y con Tu Bendición Bendice Todo Señor Todo Cuanto He Dejado En Tus Santas Y Benditas Manos En Este Momento En Que Clamando A Mi Padre Dios En Tu Nombre Señor Jesús Me Has Dado El Regalo De Compartir Contigo Y Sé Señor Por Tu Gran Bondad Que Ser Escuchado Que Del Cielo Grandes Regalos Y Frutos Divinos Caerán Para Para Mi Para Mi Gente Amada Para Los Pueblos De La Tierra Y Para Todos Aquellos Que Más Necesitan De Ti Y Que Por Nuestra Oración También Alcanzan Tu Gracias Señor Gracias Dios Señor Bueno Porque Solo Tú Eres Bueno Porque Solo Tú Eres Santo Porque Solo Tú Señor Jesucristo Con El Espíritu Santo En La Gloria De Dios Padre Vives Y Reinas Y Eres Dios Por Los Siglos De Los Siglos Amén Gracias hermanos Alrededor Del Mundo Que Maravilloso Encuentro Con Dios Y Que Gozo Tan Grande Que Lo Hagamos Juntos Bendito Y Alabado Sea El Santo Nombre De Dios Que Hizo El Cielo Y La Tierra Y Todo Cuanto En Ella Se Contiene Gracias Poderoso Y Soberano Rey Aleluya Señor Gloria Y Alabanzas A Tu Nombre Vamos A Compartir Mis Hermanos Y Vamos A Llevar Esperanza A Todos Los Hermanos Alrededor Del Mundo Para Que Ellos También Puedan Tener Estos Encuentros Con Nuestro Señor Para Que Cada Noche Podamos Una Y Otra Noche Reunirnos Con Dios Y Dejar En Sus Manos Nuestro Afán Nuestra Angustia Desde Creciendo En La Fe El Canal De Dios En Youtube Hermano Donde Te Hablamos De Dios Y Te Llevamos A Hablar Con Él Un Fuerte Abrazo Y Seamos Portadores De La Verdad Alrededor Del Mundo Sin Miedo Y Vamos A Compartir Estos Momentos En Los Que Nos Reunimos Con El Señor Para Que Sean Muchos hermanos Que Puedan Gozarse En Esa Divina En Esa Promesa De Amor Y Un Día De La Gloria Eterna Que Así Sea Amén